Hola ponientis, después de un tiempo volvemos al canal. Hace poco estalló la polémica sobre las críticas de George R. R. Martin hacia la segunda temporada de La Casa del Dragón, comentémoslo. Hace un tiempo, George Martin ya había avisado a través de su blog que pensaba publicar su opinión de la divisiva y segunda temporada de La Casa del Dragón. Y esto, visto después de la publicación que posteriormente borró, me hace pensar que ya era un aviso de Martin hacia el showrunner, Ryan Condal y la cadena HBO, tal vez pensando que harían alguna declaración antes, admitiendo que cometieron errores con la serie que Martin ya conocía y que, obviamente por una razón contractual o para no perjudicar a la segunda temporada, se limitó a no mencionarlas. Pues bien, en el post ya eliminado, el escritor de Canción de Hielo y Fuego aclara su posición respecto a los temas de Sangre y Queso y la eliminación del tercer hijo de Egon y Helena, el príncipe Maylor Targaryen. En cuanto a lo primero, George dice que la escena de Sangre y Queso dividió a la audiencia entre quienes, sin ser lectores del libro, no tuvieron problemas y les pareció trágica y de pesadilla, mientras que los lectores de Fuego y Sangre la encontraron decepcionante. Me parece curioso porque este en un aspecto que también noté en redes y deja ver que, aunque pudo ser mejor, las expectativas también son un factor importante para evaluar algo. Martin dice que está de acuerdo con ambos lados, pero que es mucho más fuerte la escena del libro, donde Helena, después de ofrecer sin éxito su propia vida a cambio de la de sus hijos, debe elegir entre Yageris y Maylor para que los mercenarios tomen esa vida o asesinarán a los tres niños incluida la princesa Yagera. Helena elige al pequeño Maylor, tal vez por no ser el primogénito o por ser muy pequeño para entender la situación, pero Sangre, en un acto de crueldad absoluta, elige acabar con Yageris en su lugar, mientras queso le dice a Maylor que su madre lo quería muerto. Obviamente esto es mucho más impactante que en la serie y un punto de inflexión para Helena, quien luego tendría que vivir con el hijo a quien decidió sacrificar. Martin también dice que su sangre y queso eran mucho más despiadados que la versión televisiva, hizo Helena, alguien con más coraje. Explica que esto se lo había dicho Ryan Condal, tal vez en 2022, y el autor ya se había opuesto, pero tampoco con mucho ardor. Condal explicó a Martin que se debió a razones prácticas y presupuestarias para no contratar a otro niño y ralentizar la producción. En mi opinión, esto se entiende perfectamente y es de las razones por las que ninguna adaptación será 100% fiel al material original. El problema es que sería más aceptable si no hubiéramos tenido más escenas inventadas y con razones, digamos, cuestionables, como las visiones de Daemon y las idas y venidas de Renira y Alicent. ¿Acaso eso les costó menos dinero o tiempo? Lo dudo mucho. Pero en fin, ante la explicación de Condal, George Martin aceptó el cambio y dijo que aún le encanta el episodio, pero que esa escena le parece débil. Después de esta crítica algo reservada, el escritor procede a escupir el Fuego Dragón y da directamente información de la tercera temporada de la serie. Así que si no quieres enterarte, mejor deja de ver el video. Resulta que Maylor ya no nacerá en la tercera temporada, ni nunca, porque lo eliminaron completamente. Y eso nos quedó muy claro en la serie. He perdido la verga, ¿os lo dijeron? Quedó calcinada como una salchicha asada. Martin se refiere a este cambio como un efecto mariposa que podría ser perjudicial a futuro. En sí, Maylor no es importante. Ni siquiera tiene diálogos, pero los acontecimientos que lo rodean afectan a la historia, pues cuando Renira está por tomar desembarco del rey, Alicent manda a los guardias reales, Ser Willis Fell, a escoltar a la princesa Yajera a Bastión de Tormentas y a Ser Ricard Thorn para que lleve al príncipe Maylor hasta el ejército Hightower. Willis Fell cumple exitosamente con su misión, pero cuando Ricard Thorn llega a Puente Amargo con el príncipe, son descubiertos en una taberna. Ser Ricard tarta de defender al niño, pero es detenido y asesinado por una multitud que desea la recompensa que tiene el príncipe, y este último también muere en la turba. Martin duda de que veamos esto en la tercera temporada y menciona que podrían reemplazar el papel de Maylor con el de Yajera, pero esto no tendría sentido ya que la princesa tiene un rol importante como heredera de Aegon. Por otra parte, el escritor sugiere que podrían eliminar toda esa parte de la turba y hacer que Yajera tenga dos guardias reales, Ser Willis y Ser Ricard. Según Martin, eso parece lo que planea hacer con Dal, pero advierte que este efecto mariposa traerá otras consecuencias. La muerte de Maylor es un momento de tensión y un poco de heroísmo por parte de Ricard Thorn, pero también es la noticia de la muerte que lleva a Elena al suicidio debido a la culpa y el dolor de la decisión por lo que sangre y queso. Y afirma de manera contundente que en el resumen de Raían, Elena se suicida sin ningún motivo. Pero no termina allí. Cuando el rumor de que la querida reina Elena no se suicidó, sino que fue asesinada por orden de Rhaenyra la Cruel, el pueblo lo creyó y se levantó en un motín que lleva a Rhaenyra a huir hacia Rocadragón y hacia su muerte. Como ven, May y Lorenzi no es importante, pero su muerte trae grandes consecuencias para la historia. Martin termina diciendo que habrá mariposas más grandes y tóxicas por venir si la casa del dragón sigue adelante con algunos de los cambios que se están contemplando para las temporadas 3 y 4. Parece que el autor se quedó a gusto por expulsar todo esto, pero posteriormente eliminó la entrada del blog, ya sea porque recibió algún jalón de orejas de HBO o porque simplemente vio que se pasó. En mi opinión, creo que lo de revelar spoilers de la tercera temporada, ya sea que hayas leído el libro o no, no estuvo bien viniendo de él, quien tiene más información al respecto. Y para que llegara a este punto y leyendo entre líneas, se nota que George Martin se siente muy frustrado por estos cambios que, según él, ya los habían discutido antes. Para llegar a este punto, me atrevo a decir que han hablado sobre otros temas y Martin no quedó satisfecho. El mejor toacto es que incluso antes del estreno de la segunda temporada, opinó sobre los guionistas y productores que toman grandes historias y las hacen suyas, sin importar cuán importante sea el autor o cuán bueno sea el libro. Siempre hay alguien que piensa que puede hacerlo mejor, pero que 999 veces de cada mil, lo empeoran. Esto adquiere un nuevo contexto ahora, y tal vez ese día Martin se enteró de algo respecto a su adaptación que no le gustó. Claro, esta es mi forma de verlo. Después de esto, a través del medío Dorati, la cadena HBO respondió a las quejas con un comunicado alegando que hay pocos fans más grandes de George R. R. Martin y Fuego y Sangre que el equipo creativo de House of the Dragon, tanto en producción como en HBO, alegando que cuando se adapta un libro, el showrunner debe tomar decisiones difíciles, y creen que Ryan Condal y su equipo han hecho un trabajo extraordinario y los fans seguirán disfrutando de la serie. Ahora, no sé si entre estos fans responsables de la serie se encuentra Sarah Hesse, quien ya sabemos que es la responsable de extrañas decisiones de la serie y, según muchos, la culpable de que la segunda temporada parezca más un fanfic entre la relación de Ranyra y Alicent, que una verdadera adaptación. Honestamente, creo que Ryan Condal es un verdadero fan de la saga. No por nada brindó esa escena de casa en la primera temporada para remediar lo que hicieron con la de Robert Porreshen en Juego de Tronos. Pero además de fan también es el showrunner, y a veces estas dos posturas llegan a ser contrarias por, otra vez, razones de logística y presupuesto. No calificaría la segunda temporada de mala, pero si estoy decepcionado de que sea notablemente inferior a la primera. Se nota que ha habido un distanciamiento entre Martin y Condal, y espero que puedan llegar a un punto medio por el bien de la serie, ya que nunca podrás complacer a todos. Pero no todo es malo. Martin también informó que, aunque la primera mitad de este año no fue muy agradable para él debido al estrés, falta de sueño y mal humor, pudo escribir nuevas páginas de vientos de invierno y sangre y fuego. La secuela de fuego y sangre que continúa la historia de los Targaryen, aunque le hubiera gustado escribir más. A nosotros también George, a nosotros también. ¿Qué opinas de todo esto? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte de próximos videos. Y nos veremos cuando los dragones vuelvan a danzar.